Los increíbles Pumas se instalaron en la fase de reclasificación de este torneo de clausura 2022. Estaban obligados los Pumas a vencer al Pachuca. Un empate, una derrota dejaba a los Pumas eliminados con cualquier resultado que después se produjera, que se produzca en unas horas entre León y Toluca. Obligados a ganar y sin embargo Lilini, pensando también en el partido del próximo miércoles, la final de vuelta de la Liga de Campeones, de la CONCACHAMPIONS en Seattle, movió sus piezas como lo había hecho en este tramo final de la fase regular del torneo. No salió con sus mejores hombres, movió sus piezas, un primer tiempo muy cerrado, de pocas llegadas en ambos lados, ligero dominio del Pachuca, que llegaba como líder ya inamovible, el mejor equipo en la fase regular. En lo numérico no se jugaba nada en este partido y sin embargo no regaló balón alguno, no regaló, no concedió nada a estos Pumas que en el primer tiempo fortalecieron su trabajo defensivo, como que fueron midiendo al rival, fueron calculando y en la segunda parte sí asumieron otra postura. Más ambiciosos los Pumas en la búsqueda de ese triunfo que necesitaban, de ese triunfo indispensable para instalarse en la zona de reclasificación, que jugarán como visitante ese único partido de repechaje. Gran segundo tiempo, entra Dineno y para variar es Dineno el que establece la diferencia. Primero con su enorme capacidad, cabeceador, un cabezazo contundente, a la mitad del segundo tiempo, minuto 65, tal vez Ustari puede hacer algo más con esa pelota, pero es tan fuerte el cabezazo de Dineno que lo gana con facilidad además, y así los Pumas se ponen arriba. Cuando el Pachuca está pensando en reaccionar, en cómo hacerlo, aparece otra vez la figura de Dineno, una extraordinaria definición de pierna derecha cruzando la pelota, para el 2-0, 70 minutos. En cinco minutos los Pumas escribieron ya la historia o marcaron el rumbo definitivo de este partido, y con esa victoria estarán en repechaje. Esperan para saber cuál será el adversario, puede ser el Puebla, por ejemplo, que es el quinto, los Pumas podrían quedar como 12, 5 contra 12, jugar en cancha poblana. Pero el caso es que confirman los Pumas que no se les puede descartar nunca. Por eso, aunque en el partido de vuelta del próximo miércoles salga como favorito inobjetable Seattle Sounders, después de que los Pumas tuvieron una ventaja que no supieron manejar, la perdieron en el partido del miércoles pasado, van en condiciones adversas, pero una y otra vez han demostrado estos Pumas que más vale no descartarlos nunca, ante ningún adversario, en ningún partido.